hola amigas y amigos del canal para estudiar con recargo bueno vamos a reconocer funciones lineales resulta que la función lineal bueno puede llamar f de x o la puede llamar y como más te guste y es tiene este formato es una pendiente por x más una ordenada al origen bueno la pendiente te marca la inclinación de la recta si es positiva la recta es que la recta representa la función lineal la representación gráfica de la función lineal si la pendiente positiva la recta es creciente si es negativa decreciente si la pendiente es 0 la recta es horizontal y b es la ordenada al origen donde la recta que representa la función lineal corta al eje de las y también llamado ordenada al origen el valor de la función cuando x es 0 cuando x es 0 0 por m da 0 y la función te queda igualada a b por eso digo que es el punto de intersección entre la función y el eje vertical de las y bueno vamos al primer caso acá tenemos y igual y menos 4 igual a 0 o sea que si despejo la y me queda y igual a 4 bueno qué es esto una función lineal tiene este formato por supuesto que sí lo que ocurre es que la pendiente 0 o sea es 0 por x más 4 que una función lineal de este tipo ya cuando la pendiente 0 acá está el 4 la recta te queda horizontal yo te había dicho que la pendiente te marcaba la la inclinación de la recta si la pendiente 0 la recta no tiene que tiene una inclinación horizontal digamos si la recta es horizontal bueno lo que no quita que sea una función lineal pero una función lineal de pendiente igual a 0 o sea no es condición que la pendiente sea distinta de 0 para que la función sea lineal bueno así que es una función lineal bueno acá no cabe ninguna duda 5 x más 2 que es una función lineal donde tiene una pendiente que vale 5 y una ordenada de origen que vale 2 bueno qué ocurre acá 3 x menos 2 bueno esto fíjense qué ni siquiera es una función ni siquiera es una función miren esto si yo despejo x de acá me queda x igual paso 2 sumando 3 dividiendo me queda x igual a 2 tercios si yo lo miro en la gráfica x igual a 2 tercios qué es lo que lo que es lo que lo que veo si yo grafico esa relación que no es una función ahora te cuento por qué no es una función ahí está acá están 2 tercios y x siempre vale 2 tercios porque es una no ni siquiera es una función porque no cumple con las condiciones necesarias para hacer una función no cumple con la existencia o sea los valores de x que no tienen imagen ves que no le corresponde ningún valor de y y además en una función cada valor de x tiene que tener un único valor de y y este valor de x tiene infinitos valores de y ni siquiera es una función cuando ves este caso de este viste yo te decía que la pendiente te marca la inclinación de la recta bueno cuando no existe la pendiente no cuando vale cero una cosa que valga cero que es este caso otra cosa es que no exista la pendiente en que no exista si la pendiente no existe y claro la recta te queda a 90 grados del eje de las y y eso ni siquiera es una función para no hablar de función lineal ni siquiera es una función o sea que esto no lo podemos tomar como una función si vos querés graficar lo acabas de ver y si no es un valor de x nada más es un valor de x en x vale 2 tercios bueno sigamos acá por supuesto que yo despejo y me queda 5 x más 4 y paso el 2 y sumando y luego el 2 dividiendo y me queda 5 medios x más porque pasan los dividiendo los 5 medios 4 dividido 2 me da 2 más 2 igual a y esto es una función lineal que tiene una pendiente que vale 5 medios y una ordenada al origen que vale 2 bueno y pasemos al último caso donde estamos de nuevo en la misma no x cuadrado igual a 3 bueno de qué estamos hablando acá a los sumos estaremos hablando de dos valores de x no eh a ver estamos hablando de un valor de x que vale raíz cuadrada de 3 y otro valor de x que vale menos raíz cuadrada de 3 si lo querés mirar como valores de x si no estamos en la misma condición que la que habíamos hablado antes o sea si yo llevo graficar esto que puede ser porque muchas veces graficamos asíntotas verticales y son líneas verticales una pasa por raíz cuadrada de 3 y la otra por menos raíz cuadrada de 3 pero de ninguna manera constituyen ni siquiera una función ni siquiera es una función bueno gente linda espero haber sido claro dudas preguntas consulta me la mandas al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo video chau chau chau